Sí, competimos en dos Copas del Mundo. Una se efectúa en Italia, en la ciudad de Mañao, y la otra en Bélgica, en la ciudad de Hoxtel. Y en mi caso es la primera vez que corro afuera del país, de manera internacional. Mi guía en este momento es Sebastián Tolosa. Él vive en Saladillo y bueno, hace poquito empezamos a probarnos en estas Copas. Bueno, en Italia se corrieron dos disciplinas diferentes. Primero la contrarreloj, de 24 kilómetros. Para el que no conoce, la contrarreloj, es como dice la palabra, son 24 kilómetros al menor tiempo posible. En esa obtuvimos el décimo tercer puesto. Y después se corrió la carrera de pelotón, de 106 kilómetros. En la cual, bueno, tuvimos la desgracia de tener una caída y unos desperfectos mecánicos que nos obligaron a perseguir, pero así todo pudimos terminar en el décimo quinto puesto. Nos chocamos con una realidad que Europa tiene un avance mucho más grande y manejan velocidades mucho más altas. Y los pelotones de punta han llegado a promediar 50 kilómetros en la carrera. La verdad que como experiencia, una experiencia muy buena, fue algo, como te dije, te chocás con una pared que vos decís, tanto en tecnología, las personas, en métodos de entrenamiento, en lo que es deportivo, muchas cosas nuevas. Y como experiencia personal, bueno, te da la satisfacción de agarrar y decir, llegué a esto, vamos a ver si se puede llegar a algo más. Y te dan ganas de ponerte nuevos objetivos. Bueno, los días previos yo no tuve la posibilidad de asistir a la polla porque estuve entrenando en Saladillo, donde es mi guía actual. Pero bueno, días previos estuvo Guillermo Vigna, junto con el grupo Los Materos, que se estuvieron organizando, bueno, ellos fueron los que organizaron la apoyada. Y bueno, gracias a ellos y la colaboración de toda la gente, se logró recolectar el dinero necesario para poder comprar el cuadro este. Que la verdad le estoy muy agradecido a la gente porque la verdad son materiales muy caros y que de manera individual cuesta mucho conseguirlos. Yo en este momento estoy recibiendo una, de mi parte, estoy recibiendo una beca entregada por el ENAR, creo que está tramitada, creo que está tramitada por el Coloma Callister. Y nada más, en este momento se está recibiendo eso. La beca no es la gran locura, entonces no ayuda a que uno pueda decir, bueno, hoy tengo la posibilidad de comprar una rueda, que hoy en día una rueda para las bicis de competencia te vale 15, 20 mil pesos. No tenés que sí o sí rebuscártela, ahorrar, juntar para llegar a eso.